Ah, ok, aquí son por tres meses, obviamente, se le explica a la familia, tenemos bajo un reglamento escrito, este, que son tres meses, antes de los tres meses no los pueden sacar. Obviamente, como la persona que vino por Laura, este, también se drogaba, este, pues sí, obviamente, este, pues no quería que estuviera aquí dentro de la agrupación.